La pandilla 420, Julio, felicitaciones, hay más pandillas 420, ¿todo bien? Todo bien, muy lindo todo, muchas gracias por haberme invitado nuevamente a tu programa, es lindo ver toda esta gente, eh. Cantidad, eh, muy pocas veces se lo ha visto al parque de esta forma, y en muy buena hora, esto también se lo debemos a la municipalidad, cuando se propone trabajar de esta manera, y darle un espectáculo totalmente gratuito al pueblo, eh. Sí, es todo muy lindo, y he visto más tatengues que colonistas, me parece, eh. Pensé que sí, esta pandilla, la pandilla, 420. ¡Eh, bichu! ¿Cómo se mueven? Mírala. ¡Ahí! ¡Júngale! ¡Bien! ¡Esta es la palma, vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Y dos! No se escucha nada, vamos, vamos, más fuerte. ¡Va fuerte! ¡A ver la gente de Colón! ¡Ay, pero mira cómo se mueve, cómo se mueve cuando está gozando! Es una diosa, chica tan hermosa, me gusta verla cuando está bailando. Pero mira, todos la miran, todos la miran, cuando va pasando, se ve tan bella, me muero por ella, quiero tenerla por siempre en mis brazos. Pero hay que conocerla, pero hay que conocerla, pero hay que conocerla, para ser el dueño de ella, porque le gusta la noche, y no quiere en un reproche. ¡Esa chica quiere sabor y bailar conga, esa chica quiere sabor y bailar conga, esa chica es mía. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Palmitas, vamos! ¡Las maritos! ¡Y Sebastián, eh! ¡Todos los contados, vamos! ¡Aquí! ¡Ahí va, Pinino! ¡A ver, Santa Penderos, eh! ¡Sí, nomás! ¡Sí, ángelos! ¡Para Pichis con cariño, eh! ¡Ay, pero mira cómo se mueve, cómo se mueve cuando está gozando! Es una diosa chica tan hermosa, me gusta verla cuando está bailando. Pero mira, todos la miran, todos la miran cuando va pasando, se ve tan bella, me muero por ella, quiero tenerla por siempre en mis brazos. Pero hay que conocerla, para ser el dueño de ella, porque le gusta la noche, y no quiere ni un reproche. Pero hay que conocerla, para ser el dueño de ella, porque le gusta la noche, y no quiere ni un reproche. Esa chica quiere sabor y bailar conga, esa chica quiere sabor y bailar conga. Esa chica quiere sabor y bailar conga, esa chica es mía. Esa chica quiere sabor y bailar conga Esa chica quiere sabor y bailar conga Esa chica quiere sabor y bailar conga Esa chica es mía ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Todo el mundo a vos! Sonido, pandilla, pandilla 420 ¡Todo el mundo a ti! ¡Todo el mundo a ti! ¡Aquí no más! ¡Arriba! ¡Siéntela! ¡Fuerte, fuerte, fuerte!